Música El gobierno nacional hará entrega este jueves de 2938 soluciones habitacionales en tres estados del país enmarcado en la jornada jueves de vivienda y de la mano del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela. Los estados que serán abordados este jueves serán Distrito Capital con 202 viviendas, Amazonas con 10, Miranda 40, Varina 71, Bolívar 1000, Estado Cogede 7, Huarico 194, Monagas 294, Sucre 213, Tachira 150, Anzuategui 108, Estado Aragua 100 y Zulia 549 viviendas. Desde el lanzamiento de la Gran Misión en el año 2011 han sido entregados un total de 644.476 viviendas en todo el territorio nacional. Música Música